Tiembla la tierra en Kharkov. Las bombas F-A-B-R remueven todo con sus explosiones. Liquidan instalaciones militares y agrupaciones de tropas. En Kiev suenan las alarmas de la derrota y el régimen entra en pánico ante el incontenible y constante ataque ruso. Las fuerzas aeroespaciales de la Federación de Rusia han estado machacando durante todo el mes de mayo las posiciones del ejército ucraniano en Kharkov y el temor a tener que entregar la ciudad se apoderan de la dirección ucraniana. ¿Cómo se han desarrollado los ataques rusos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron una serie de ataques exitosos contra la infraestructura militar de Ucrania. Así lo informó el coordinador de la resistencia de Nikolayev, Sergei Lebedev. En particular, los ataques afectaron a la región de Odessa. La tierra tiembla tras las explosiones de las poderosas bombas FAB, tres llegadas a la región de Odessa. Sabemos de un buen vuelo a Ilgichesk en la zona del puerto. Esto informa el clandestino Lebedev y añade que también atacaron la región del puerto de Odessa, en la localidad de Ackermann. Además, se registró una serie de potentes ataques en Gerson y sus alrededores, controlada por Kiev. En Gerson, las FAB y artillería de cañón. No es tan hermoso como ayer en la estación de tren y en el transformador, pero los drones tuvieron un buen impacto, dijo el trabajador de la clandestinidad. En la aldea de Stanislav, en la región de Gerson, la aviación rusa bombardeó con éxito un almacén de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según Lebedev, las explosiones fueron de tal magnitud que estallaban las ventanas de los edificios a cuadras de distancia. También, en el pueblo de Paniatovka, fue destruida una casa en la que se encontraban militares ucranianos. Y en el pueblo de Velocerka, el ataque tuvo como objetivo la oficina de correos donde se escondían militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los medios ucranianos también escriben alarmados sobre las poderosas explosiones. Informan de una ocurrida en los suburbios de Kharkov, donde fue atacada una instalación militar. Dicen los medios que, a juzgar por la magnitud del impacto, tiene que haber sido una bomba FAB la que destruyó el lugar. Los medios ucranianos recuerdan que unos días antes, las Fuerzas Aeroespaciales Rusas llevaron a cabo un ataque masivo contra infraestructuras y posiciones críticas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como resultado, al menos cuatro centrales térmicas resultaron afectadas. Además, la víspera, la central hidroeléctrica de Níper fue atacada por tropas rusas. Los misiles probablemente Iskander alcanzaron la primera sala de turbinas y la estación de distribución de la central hidroeléctrica, que sobrevivió al último ataque en abril. Durante todo el mes de mayo, Ucrania ha recibido señales de ataques aéreos y sonidos de poderosas explosiones. En Kharkov y Uman, los residentes de la ciudad se despiertan con el desgarrador chirrido de las sirenas y el rugido de los vuelos cercanos. Desde sus ventanas, muchos lugareños pueden observar columnas de llamas y humo sobre el aeródromo militar de Uman, próximo a recibir los F-16, y el punto de concentración de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kharkov. Los canales locales de Telegram informaron sobre las explosiones en Kharkov alrededor de las 6 de la mañana. Se escuchan poderosas explosiones. Aún está claro dónde y qué fue el ataque. Pero los golpes fueron muy fuertes. Las casas temblaban. Unas horas más tarde, todo quedó claro. El ejército ruso llevó a cabo un ataque preciso en el lugar donde se encuentra el punto de despliegue temporal de la policía de Kharkov. Se suponía que hoy se desplegarían unidades de choque de las Fuerzas del Orden en la línea del frente para tapar los agujeros en la defensa ucraniana. A las 6 de la mañana, nos informaron desde Kharkov de dos llegadas masivas, dice el coordinador de la clandestinidad de Nikolayev, Sergei Lebedev. Según informes de la resistencia, la policía se está formando en batallones militares y se está enviando al este. La formación de batallones se está llevando a cabo exactamente en la dirección desde la que se produjeron las explosiones. Como aclara Lebedev, alrededor de una docena de ambulancias se dirigieron hacia las afueras del noroeste de la ciudad. Además, antes del amanecer, se registraron explosiones en los suburbios de Kharkov. En los últimos días, se ha producido allí una concentración de personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Incluso traen unidades desde Vinitsa. Luego, los clasifican a todos y los llevan en diferentes direcciones, aclaró Lebedev. Uman se encuentra hoy en el epicentro de un ataque ruso. Más precisamente, los golpes alcanzaron un aeródromo militar y una planta de reparación en las afueras. Además, según el trabajador subterráneo Lebedev, sus fuentes dijeron que uno de los misiles alcanzó un centro de alojamiento temporal para militares ucranianos. Recientemente, la ciudad de Uman, en la región de Echerkasi, recibió un ataque dirigido a los almacenes militares y los puntos de despliegue temporal donde se redistribuían las unidades. Lo principal es en el aeródromo militar de Uman, donde aterrizan no solo aviones pesados para descargar, sino también aviones adaptados para misiles de la OTAN. El trabajador clandestino prestó especial atención al hecho de que el aeródromo, según la información disponible, estaba siendo reconstruido para albergar la aviación de la OTAN. Esto coincide con los plazos anunciados en Occidente para la transferencia de casas estadounidenses F-16. Además, según los datos de que dispone Lebedev, inmediatamente, después de medianoche, se registraron explosiones en el territorio de la empresa de reparación Uman Fermash. En sus talleres, se almacenan y restauran vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En Kiev, han entrado en pánico. El general ucraniano Yuri Galushkin, nombrado en abril de este año, perdió casi una docena de asentamientos en dirección a Kharkov en un par de días de combates. Zelensky exigió personalmente que el comandante en jefe, Alexander Zyrsky, encontrara a alguien más militante y menos cobarde para reemplazarlo. La elección recayó en uno de los comandantes más competentes y enérgicos, el general Mikhail Drapati, que está incluido en la lista de buscados en Rusia. El nombre estuvo a la altura de las expectativas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiraron de tres aldeas más. Incluso los medios de comunicación ucranianos y no solo los analistas occidentales se ven obligados a admitir que la situación con las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Kharkov es tan difícil que una nueva retirada podría convertirse en una huida y un desastre para el ejército ucraniano. El autodenominado Gran Amigo de Kiev y secretario de Estado estadounidense Antony Blinken se muestra escéptico sobre la capacidad del ejército ucraniano para frenar el avance de las tropas rusas hacia Kharkov. Califica esta situación tan crítica como un momento difícil, aunque muchos expertos la consideran un colapso total. El Estado Mayor ruso no considera el asalto a Kharkov como un fin en sí mismo, opinan los expertos. Es importante diezmar la agrupación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta dirección para crear las condiciones y cuando la defensa de Kharkov se vuelva poco práctica para las Fuerzas Armadas de Ucrania y ellas mismas se retirarán. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skava, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande